Todos digan amén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, su diezmo que usted da. Dios tiene para usted la bendición. Amén. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con unos votos que se llaman votos de agradecimiento. Ya los hermanos míos ya conocen los visitantes. Dios los reveló sus votos para que cuando usted pida un milagro, usted enfermo, hágalo por su sanidad, si quiere alguna cosa, puede pide un carro, un terreno, una casa, pida a través de un voto y cuando Dios le da, usted trae. Cuando Dios le da, no antes. Está escuchándose, ¿eh? Ya pasen los hermanos por ahí con los sobres, quiere hacer un voto, hágalo. Solo el poder de Dios puede cambiar. Él me ha cambiado a mí, ¿no ves que soy? Sí, sirviéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo le doy, él me ha cambiado a mí, ¿no ves que soy? Sí, sirviéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. La prueba yo le doy, él me ha cambiado a mí, ¿no ves que soy? Sí, sirviéndole al Señor, nueva criatura soy. Amén. Vamos, gracias a Dios, gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar por los votos, amén. Gloria al Señor. Los votos están en la Biblia. Aleluya. Así que, tenga cuidado con hablar mal de las cosas de Dios. Algunos hablan mal de los diezmos y se mueren. Y no solamente se mueren, se murió para siempre. ¿Quién vive? El que está con Cristo y se murió, puede morirse, pero no se va a morir para siempre. Pues se muere físicamente, pero su alma se va con el Señor. Y un día, cuando venga Jesucristo, su cuerpo va a resucitar de los muertos. Aleluya. Tiene años que se ha muerto, cientos de años. Dios le va a poner nuevos tendones, dice la Biblia. Aleluya. Es lo que profetiza este Ezequiel. Estos muertos vivirán, dice Dios. Diles, muertos van a vivir. Aleluya. Que Dios vivo le va a poner tendones. Aleluya. Pero ya no va a ser un cuerpo así como lo hizo el barro, sino a través de su palabra. Amén. Este cuerpo le va a decir, porque este es barro. Este es barro. Pero va a haber un nuevo cuerpo. Amén. Que vive. Un cuerpo celestial. Vamos a orar por los votos. El voto es de 10 horas, de 20, 50, 100, 10, 10, 10, 10 mil, 100 mil. Lo que usted quiera hacer. Ahí se ha hecho una persona de mil, ha recibido el milagro, por eso ha traído. Otra persona se ha hecho de 500, ha recibido el milagro, por eso ha traído. Si no lo trae. El voto se trae cuando recibe usted el milagro que usted pide. Antes no, usted hace un compromiso. Que Dios le da lo que le pide y usted trae lo que le ofrece. Usted le va a ofrecer algo. Ahora, Señor. Vamos a orar. Comienzo así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para celestial. Te damos la gracia del nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice los votos, Señor. Hago mi voto contigo, Señor. En misericordia te empiega para que me lleves con bien la ciudad de Lima y traes con bien, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Guárdame de todas cosas de mal. De que en el nombre de Jesús, gloria a Dios, unge tus votos, Señor, unge tus votos. Y reaprendo tu espíritu malino, reaprendo a los demonios, reaprendo el espíritu del diablo. Sal, demonio, sal, sal, en el nombre de Jesús, amén, llame. Gloria a Dios, aleluya. Guarde su sobre. Guarde su sobre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Aquí me han traído unos papeles para los niños que van a presentar. Ya, vamos a ver, a ver, todos los que están. Pase por acá. Gloria al Señor. Enfermo de verdad, ya. Todos los que están enfermos, sobre todo los que vienen primera vez. Los que vienen a visitar, los que están enfermos, pasen. Gloria al Señor, pasen. Hombres para allá y mujeres para acá. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pasen, 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 pasen. Pase de frente, de frente, porque va a ser una hilera hasta allá, una hilera hasta allá. Allá hay hombre de Dios que va a gober a apostar. Los hombres de Dios, estiéndanse más, porque no lo ven por allá, la gente se viene para acá. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos ahora. El Señor Jesús dice en San Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Ir por todo el mundo, preí que el Evangelio a toda criatura. Criatura somos nosotros, creación de Dios, ya. Criatura no es bebe. También es criatura, pero es un bebe. Ya, también es criatura. Pero Dios está hablando de las criaturas mayores. De 18 años para arriba somos mayores en el Perú, de acuerdo a la constitución de cada país. Ya. Ir por todo el mundo, preí que el Evangelio a toda criatura. Es lo que predicamos acá, el Evangelio del Señor Jesucristo. El que creyera y fuera bautizado será salvo. El miércoles lo vamos a anunciar para que vengan para orar, así como estamos orando aquí por sanidad. Ya no vamos a orar ese día por sanidad, sino vamos a orar por bautismo. También por sanidad, por supuesto. Ya. Pero vamos a orar una oración especial por bautismo. Y ojalá que esté así también bien tupido, ya. Bautismo en las aguas. ¿Para qué? Para que usted pase de muerta a vida. Usted está así en este plan ahorita. Usted aceptó a Jesucristo, bien estilista, sí. Un pie con Jesucristo y el otro con el mundo. Porque no se ha bautizado. Cuando se bautiza, ese que está en el mundo es el pie y lo va a sacar acá. ¿Ya? No lo saca acá, el hielo te va a ganar el pie para que lo saques para acá nuevamente y te perdiste. Así es así. Y a usted se bautiza, usted ya está con los dos pies adentro. Ya resucitó con Cristo Jesús que vive. El que creyera y fue bautizado será salvo. Más el que no creyera será condenado. Creerá que en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios es su verdad. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios. Los demonios son espíritus que no lo vemos. Esos demonios son los que atacaban a Israel, pero esos demonios están dentro de esos hombres. Así es así. Dentro de esos hombres están. Aquí nos aborrecen sin que hagamos los malos. ¿Y quién es el que nos aborrece? El demonio. Pero aquí utiliza a las personas. Incluso creyentes de otras iglesias hablan mal de esta iglesia. ¿Por qué? Porque están endemoniados. Su fruto es endemoniado. ¿Quién vive? Aquí nuestro fruto se llama Jesucristo. Y Él sana. El diablo no sana a nadie. El diablo te engaña, te embrutece. Te hace cometer pecado con la carne, esta carne. De esto se aprovecha el diablo. Para que cometas pecado con la carne. ¿Quién vive? Ya. Entonces, gloria al Señor. El que creyera y fue bautizado será salvo. Más que lo que ella será condenado. Y estas señales llegarán a los que creen. Es lo que vamos a hacer ahorita. Las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Que vamos a hacer ahorita. Pondrás las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Y está ahí vamos a hacer ahorita. Y ahorita también. Conforme la voluntad de Dios. Va Dios a hacer milagros. El que hace milagros es Dios. No lo hago yo. No lo hacen los hermanos. Lo hace Dios. A través de los discípulos del Señor Jesús. Que me vean. Gloria al Señor. Así como el diablo hace brujerías por los brujos. Esos son sus instrumentos. Sus discípulos del diablo. Acá somos discípulos de Cristo. Los brujos son discípulos del diablo. Pero puede venirse a la iglesia. Puede costar la cosecha. Y dejarlo al diablo. Que se vayan con sus demonios al infierno. Y usted se viene para acá. Y deja de ser brujo. Y da testimonio que fue brujo. Y ahora ya no lo es. Para otros brujos que también quieran arrepentirse. Porque hay brujos que se arrepienten. Hay brujos que se arrepienten. No hay que creer que no. Y hay brujos que se mueren. Se mueren siendo brujos. Y aún se va derechito al infierno. Incluso hay brujos que se mueren. Y cuando la familia lo está velando en la noche. Se apaga la luz. Y se prendió de un rato. Cuando se prendió el cajón del muerto. Y ya no está el muerto. Está el cajón pero el muerto ya no está. ¿Quién se lo llevó? El diablo. No solamente se le llevó el alma. Sino también el cuerpo. ¿Quién vive? Aleluya. El diablo es diablo. El diablo es diablo. Eso ha pasado aquí. Se ha muerto un brujo hace poco. Estaban velándolo ahí. ¿Cómo vengan a las personas? Aleluya. Ahí tristes sus familiares. Y el finado brujo está ahí en el cajón. Como a la una de la mañana se apagó la luz. Y mientras que buscaban velas para prender la luz. Cuando la prendieron. El muerto ya no estaba. Se lo llevó el diablo. En persona. Aleluya. ¿Quién vive? Por eso el brujo es instrumento del diablo. Y hay brujos que hacen pacto con el diablo. Aleluya. Pero puede romper el pacto. Y venía Jesucristo. Cristo lo perdona. Y rompe el pacto con el diablo. Y Dios lo cuida. Dios lo defiende. Y a su nombre. Eso hay bastantes. Brujos bastantes. Se han convertido en el Evangelio. ¿Quién los ha perseguido? Sí. Pero no ha podido. Porque ya está con Dios. Mayor es Dios. Que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo. ¿Quién vive? Vamos ahora. Un poquito más al ratito. Un poquito más al ratito. Un poquito. Porque hay mucha gente. Yo pensé que iban a haber unos diez. Pero hay cantidad de... Y a los que están aquí cuando hay bautizos. Se escriben. Si es que quieren bautizarse. Yo no les puedo obligar. Yo soy predicador. Yo no les puedo obligar ninguna de las cosas de Dios. Nada. O sea, usted a libre albedrío. Usted lo hace o no lo hace. ¿Qué me ve? Ni me voy a molestar también. Al contrario, voy a la igual. Porque voy a tener más herencia arriba. Usted también va a tener herencia. Pero no quiere ir para arriba. Para mí mejor. Aleluya. Para mí mejor. Eso que le iba a tocar a usted. Un poquito más le va a tocar a mí. Sí, eso sí. Porque vamos a ser heredero de las cosas que Dios tiene. Y Dios no tiene poca cosa por ese caso. ¿Quién me ve? Aleluya. Vamos a ser herederos con Cristo Jesús. Nuestro primer hermano. Él es nuestro hermano. Porque Él es Hijo de Dios o no es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Dios lo engendró en María. Y lo ha hecho Hijo de Dios. Es Dios, pero es Hijo de Dios. Nosotros también somos nacidos de padre y madre. Pero Jesús nos ha perdonado. Hemos nacido de nuevo. Y somos Hijo de Dios. Aleluya. ¿Quién me ven? Y si nos salvamos, vamos nosotros a juzgar al mundo. A las autoridades las vamos a juzgar. Con justo juicio. Porque Dios está con nosotros. El que va a juzgar es Dios. Pero Dios nos utiliza a nosotros. Nosotros así cuando se utiliza a capa. El que sale es Dios. Dios está aquí. Pero usted no lo ve. Ya. Igual. En el día del juicio. Nosotros vamos a juzgar. Pero la Biblia dice que Dios va a juzgar. Claro. Porque Dios está con nosotros. Así como Dios sana. Y no lo vemos acá. Pero utiliza a nosotros para sanarlo. Así de sencillo. ¿Quién me ven? En el día del juicio nos va a utilizar a nosotros para juzgar al mundo. Aleluya. A las autoridades, a los gobernantes, a los reyes, a todos los que no se salvaron. ¿Quién me ven? Así de sencillo. El mundo va a ser juzgado por nosotros. Eso dice Pablo. ¿Cree usted eso o no? Eso dice Pablo ahí. ¿Y por qué con nosotros? Porque Dios está con nosotros. El que va a juzgar es Dios. Pero a través de nosotros. Aleluya. Nosotros somos sus servidores, sus trabajadores del Señor. ¿Quién me ven? Vamos ahora, vamos ahora, en este momento a echar fuera demonios. Hacer algo para Dios. Comienza a decir gloria.